Versículo del día con el pastor Nelson Ruiz Salmos capítulo 55 versículo 22 dice Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará Bueno, importante que podamos descansar en las manos benditas de nuestro Dios Colocar las cargas, los problemas y las batallas en las manos de Dios Nos traerá descanso, Él nos sostendrá, Él nos bendecirá Y Él nos guardará en los momentos más difíciles de nuestra vida Dios lo bendiga, este es el versículo del día